Vamos a poner a trabajar la unidad, probar a ver qué tal, cuánto energía me queda, cuánto wattio o cuántas horas me puede servir. Yo voy a enchufar, ahorita no tengo electricidad, se fue la electricidad, y voy a enchufar tres cosas, voy a enchufar mi router, yo voy a enchufar la antena del internet, y yo voy a enchufar también mi laptop, esas tres cosas. Primero lo voy a encender, lo deja presionado para encender, tenemos 99% de poder, aproximadamente, según este, 99 horas. Voy a enchufar mi router. Para que funcione, tengo que encender todo este área que está acá, y aquí es donde se controla. Corriente alterna está encendido, según este, me quedan 31 horas pendiente, y prácticamente no está consumiendo ni un wattio. Aquí está nuestro router, se está encendiendo. Ahora voy a enchufar mi cable del internet. Ya tengo dos cosas conectado acá, aquí tengo el router, aquí tengo el del internet. Si ve por acá, aproximadamente estoy consumiendo dos wattios nada más, lo que me está dando aproximadamente 27 horas. Si ve mi router, ya cambió a azul, quiere decir que el internet se ha conectado exitosamente. Mientras que no está en uso este equipo, automáticamente la luz LED se apaga. Si lo quieren volver a ver, lo que tienen que hacer nada más es hacer clic aquí, y listo. Una de las desventajas de este equipo es que solamente viene con dos enchufes, pero es más que suficiente porque pueden buscar una extensión, una extensión con 4 o 5 tomas, y enchufar la extensión, y de la extensión que van a enchufar las demás cosas. Al enchufar una computadora portátil, una laptop, el consumo de energía es de aproximadamente 37 vatios, lo que proporcionará energía durante unas 7 horas continuas. Pero solo un recordatorio, la alimentación continua no es necesaria en este caso, porque tan pronto como termina de cargar la laptop, se desconecta y no necesita más energía. Vamos a utilizar nuestro generador portátil para prender nuestro televisor, ver cuánto tiempo puede durar con el televisor encendido. Si lo prendemos, vamos a tener alguna información aquí. El equipo va a mostrar unas informaciones aquí. Para prenderlo, hay que dejar el botón presionado. Pueden ver que está en 100% y hasta el momento tenemos 99 horas de poder. Vamos a buscar entonces el enchufe de nuestro televisor y lo vamos a enchufar. De una vez, aunque el equipo está encendido, este no está encendido, no está sacando energía ni nada por el estilo. Hay que encenderlo. Para controlar todo lo que está aquí, hay que encenderlo acá. Press. Entonces, de una vez comienza a calcular cuántas horas queda. Ahorita no está consumiendo nada porque el televisor no está encendido. Lo voy a encender. Ahora el televisor está encendido. Lo que se va de aquí son 34 y aproximadamente nos va a durar. La energía que tiene este equipo puede durar hasta 8 horas. Al cargar tres teléfonos celulares, la pantalla muestra aproximadamente 23 vatios, lo que brinda unos 15 horas de carga continua. Cabe destacar también que aunque la pantalla muestra una carga continua, cargar un teléfono celular no lleva tanto tiempo. O sea, una sola vez que termina de cargar el celular, lo que hacemos, desenchufamos y listo. Luego, más adelante, vamos a ver cuántas cargas podemos obtener conectando estos tipos de equipos a la estación de energía. Recuerda que puede alimentar hasta 9 dispositivos simultáneamente. Una de las ventajas que tiene este equipo es que tú lo puedes cargar y al mismo tiempo te puede alimentar otros dispositivos. Así cumpliendo más o menos algunas funciones como si fuera un UPS. Para cargar hasta 9 dispositivos, puede usar una extensión. En este caso, usando una extensión, conectamos una antena, un router, una laptop, tres teléfonos celulares, haciendo un total de seis dispositivos. Y hay tres dispositivos más de entrada de DC que no se utilizaron en este review. Conectando todo esto, hay energía para aproximadamente 5 horas.